Cuatro de la tarde en punto, parte de la marcha indígena del punto donde se encontraban en la avenida Virgen de Cotoca, rumbo a la plaza, 24 de septiembre. Ya estamos yendo al kilómetro cero de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con una cantidad de más de 500 marchistas, y justamente por el tema de nuestra defensa. Estamos contentos y esperando que el pueblo cruceño también esté presente acá. Son 37 días de marcha que llevamos hasta ahora. Solamente llegar y descansar y retomar la fuerza para hacer sobre lo que nos dice el parlamento indígena. Esperamos la respuesta del gobierno a lo que vamos de ida, en defensa de nuestro territorio, porque estamos siendo avasallados en todas las tierras comunidades de origen. ¿No? Entonces, ya estamos llegando para entrevistarnos con él. A ver, esperamos la solución. Tenemos más. Los indígenas marcharon los ocho kilómetros finales de la marcha en medio de apoyo de la población que salió a las calles para apoyarlos. Y estamos viendo precisamente las imágenes aéreas de lo que ha acontecido. Son alrededor de 500 personas que forman parte de esta marcha indígena multitudinaria. Son personas de la tercera edad e incluso mujeres con niños que se dieron la tarea de salir desde Trinidad para llegar a Santa Cruz. En instantes estarán arribando a la plaza 24 de septiembre, donde hay mucha gente también que se ha apostado en este lugar, esperando que ellos puedan llegar. Recordemos que este último tramo de esta marcha indígena se ha realizado en la carretera a Cotoca. Durante el camino de la misma, recibían también el apoyo de un grupo de personas que les daba refrigerio e incluso aplausos para que estas personas que ya llevan marchando 37 días se sientan acogidas cuando llegan a la capital oriental. ¡Suscríbete al canal!